Buenos días. Hola. Esto me ha dado abajo el empleado del sastre. Le he dado una propina, luego me la ha dado usted. Sí. ¿Le he dado 5.000 pesetas? ¿Tanto? Bueno, 500. Mucho me parece. Bueno, 10 duros. Ah, bien. Bueno, no le he dado nada. Mucha cara, ¿no? ¿Eh, qué? ¿Ya listo? Sí. Meto el chaquel en la maleta y nos vamos. El coche está abajo. Bueno, vamos, muy abajo porque no subía estas cuestas. Está a unos 100 metros, vamos, a unos 50 metros. Bueno, esto la... Bueno, en realidad no sé dónde he dejado el coche. ¿Usted cree que llegaremos a la boda? Ah, ¿le parece que caminamos despacio? Ah, pero... ¿Caminamos? Pues vamos despendolado. ¿Se lo acabo de engrasar? Además, aquí donde lo ve, tengo el motor preparado. ¿Para correr más? No, es que lo he preparado enganchándole con unos alambres porque ya se me ha caído el motor al suelo dos veces. Ah. Oiga, a mí la velocidad me marea, pero esto ya es demasiado, ¿eh? No, es que no va bien el coche, ¿no? Vamos a ver. En el primer sitio que podamos, pararemos porque hay que mirar a ver qué pasa. Suena la batería. Y el contrabajo. Oiga, qué bien. 170 kilómetros en solo seis horas. Pero hemos venido muy bien y muy relajados sobre todo, ¿verdad? Está mucho relajado, ¿eh? Sí, bueno, lo estaría si no fuese porque se me está clavando un muelle aquí en Sálvase a la parte. A mí me pasa lo mismo siempre que conduzco desde ahí. Sí, claro. Tiene usted los brazos tan largos. Este ya hemos llegado. Ya estamos aquí. Venga, ¿y a qué hora? Ah, pero, ¿esto es Madrid? Pues claro. Pregunte, pregunte para mí. Ah, menos mal. ¿Y no han pensado los vecinos en poner un ascensorito? Dijeron que como era un ático, que no merecía la pena. Pero, ¿y las otras nueve plantas qué? Un momento que tengo que desconectar la alarma. Desconectada. Ay, no, pues... Bueno, no se preocupe, enseguida nos vamos. Nada. Multas de tráfico, impuestos, más impuestos. Siéntese donde no haya mucho polvo. Gracias. Impuestos del ayuntamiento, impuestos de la autonomía, impuestos por todas partes, impuestos aquí. Mejor me quedaré de pie. Qué guarro está todo esto. Anda, y más. Oiga, ¿eso hace con las notificaciones de pago? Sí, pero no tiene importancia. Solo debo tres mil pesetas. Ajá. Bueno, treinta mil. Bueno, pues unas... Unas trescientas mil o debo más, no sé. Con permiso. Sí, sí. Investigaciones privadas elemental, querido Watson, dígame. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Qué te dice el Jesús San Barzán? Sí, 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 soy yo, sí. Ah, ya me imagino quién es usted. Pues lo siento, amigo, pero yo cumplo con mi obligación. Su esposa me encargó una investigación para una separación matrimonial. Y yo, como hombre de la no le había la... ¿Qué? Que los... No lo entiendo nada de lo que dice este hombre, nada. Oiga, oiga. ¿Han colgado? Estas investigaciones sobre el adulterio son delicadísimas. Porque el adultero se puede cabrear si le pillas sin fragante. Mire, a mí las escaleras me han dado la puntilla. Estoy reventado. ¿Y si nos fuésemos a un hotel y mañana salimos para Palencia en tren? Que llegaremos antes. No, 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 lo siento, lo siento. Pero mis órdenes son llevarle hoy mismo. La boda es pasado mañana y tiene que estar allí para ver el ajuar, los regalos... Ah, la boda. Con permiso, ¿qué llaman? ¿Don Carlos del Campo? Ese es. Sí, yo soy. Me presentaré. Gaspar Melchor. ¿Y Baltasar no ha venido? No, que me llamo así. Cosas de mi padre, que era un coñón. Se ha pedido a Melchor y a mí me puso de nombre Gaspar. Entonces usted es el señor del campo, ¿verdad? Sí, del campo, sí. Pues vea, yo soy taxista. ¿Y qué? Y traigo directamente del aeropuerto a una señorita alemana. Ella se lo explica nada. Come on, Fraulen. Here her. Carlos von Campo. Oh, darling, I knew you were here. Y me pilla con estos pelos y sin patria. This is my man. Stop, stop, equivocation, Fraulen. Yo, mi, miser, miser, von Campo, miser. ¿Cómo estás? Hombre. Los bebés son más fáciles de manejar. Sí, lo de las manis que van al pan. Quiero hablar con ti. ¿Entendiste? Tienes que venir conmigo. No siga. Yo solo español. Y mal. El taxi driver explica a este hombre. Si se lo entendiera. Verá usted, Fraulen. ¡My cat! ¿Pero qué dice el taxista este? No. Es que yo trabajé dos años en Alemania. ¿Sí? Sí. Pues entonces traduzca lo que dice. Pues dice, bueno, en el aeropuerto, como el avión llegó de Frankfurt, yo le dije, ¡Gutter ab en Fraulen! Y ella se cree que puedo servirle de intérprete. Pero en realidad, yo trabajaba de cocinero en la casa de España en Bonn. Pero de alemán, ni torta. Así que a ver quién me paga la carrera, que son 1.200 pesetitas. ¿Y por qué la ha traído aquí? Me dio este papelito con su nombre y sus señas. Son 1.200 pesetas. A mí no tiene por qué mirarme, ¿eh? Yo no tengo suerte. Oiga, no tiene. ¿Qué pasa? Mi cuilleta muy bien. Oiga, como sigamos mucho tiempo aquí, me va a tener que dar 1.400 pesetas. ¿Qué ocurre? ¿Ha estado alguna vez en Alemania? En mi vida. Pues esa chica está loquita por usted. Loquita sí, pero a secas. Oiga, Fraulen, es que el contador, ¿sabes usted? No está parado. ¿Me comprende? Hace tag, 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 sube la bandera, marca pasos, suele... ¿Me comprende? Calle, se taxista, y no se preocupe de la carrera, que acabará coborándola. Jope, ¿pero qué bien entiendo yo el alemán? Shh, silencio. Pero si habla español. ¿Por qué no me lo dijo antes? Ya se lo explicaré. Oiga, esto me huele al lío, mire. Yo me voy, ¿usted me paga? No, no, no me deje sola. Le necesito a usted y a su coche. ¿Pero para qué? Es muy largo y muy complicado. Solo le diré que esos dos hombres corren peligro. Y yo, mientras siga a su lado, claro. Mire, yo me voy, ¿sabe usted? Si esos dos tipos que hay ahí fuera le ven, le matarán sin preguntar. 12.000, 12.000 taxis hay en Madrid, oiga. Y usted va a coger el mío, el mío, hombre. Le pagaré el doble de lo que marque el contador. Pues eso digo, que he tenido suerte de que cogiera usted el mío. ¿De acuerdo, entonces? De acuerdo. Pues vamos, y esté atento. Ya se los han llevado.